hola hola que tal como estan a hoy pues les voy a mostrar y les voy a enseñar a que vienen entonces ahi les voy a ir mostrando en el camino porque vengo miren entonces no les adelanto nada hasta que no miren porque si estoy un poco nervioso porque me van a hacer estudios bueno siganme y ahi vamos miren y voy llegando aqui a carnitas al alteño voy a comer porque se me sacan dientes o algo pues ya no voy a poder comer entonces ahorita es hora eh dejen les muestro aqui el restauracito donde voy a comer y miren que rico se come aqui ahi esta vamos a ver si hay o si no pues persiguimos tienen normales de chicos agarrándoles de luchas para la que se compren que usted quiera agarre una bandeja y vamos a comer ahi donde va ahi 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 ya no la pican ni no la pesan ni no la coba vamos costiguita, buche y cuerito aqui torteando la señora eh carritos con tortillas recien hechas miren mi platito eh como ven miren me sobró mi platito todavía para llevar que tal para mañana es recalentado joven miren la gente como se disfraza para pedir dinero que tal aqui en las luces de hués calientes bueno pues ya llegamos miren ahi esta el anuncio ahi esta Suzanne pues vamos a entrar a ver como me reciben estas damas aqui me voy a tomar unos rayos x para saber que tengo y que se puede hacer entonces pues deje llego a ver que a ver como salen esperan dios que todo salga bien porque si estoy un poco nervioso pues ya me tomé la radiografia ahorita ya no me espero los resultados y vamos con las doctoras a ver que a ver que se hayan aqui esta la radiografia a ver como salimos vamos pues aqui estan mis colegas y mis doctoras las dos son yo me voy a poner en sus manos de ellas eh que tienen las manos eh de Angel entonces pues yo ahi voy a hacer de ustedes eh ustedes sabrán eh como me atiendan y ahi las invitamos a todos eh aqui estas mujeres son grandes eh miren como me tiene aqui mi doctora miren listas miren nomas listas pero ya tienen los guantes y va la boca vamos ya estoy aqui afuera me sacaron mas dientes y que hago pues no ya cuando no se pueden pues me voy a sacarlos miren hasta el jueves déjenme tapo la chimuela eh hasta el jueves o que dia me va a hacer su cita viga entonces uno de los jueves once a las cuatro pm bueno entonces a las cuatro pm ay dios jajaja bueno ahi estamos miren estoy no les puedo enseñar mi chimuela ellas fueron las que me tomaron no se que me hicieron ustedes le tomamos unos modelos de alginato para tener su modelo en yeso entonces pues me dicen que no me preocupe que todo esta bien y que voy a quedar excelente entonces pues por eso las queria grabar un poquito porque me estan apoyando como de verdad todo super bien eh una sorpresa muy bonita pues todo ahorita ustedes creen que es por belleza no es por necesidad esto verdad si pero va a tener muy buenos resultados es bueno no eso es seguro gracias eh gracias